Implica un montón para la Agencia Córdoba de Deportes después de dos años volver a hacerse los Córdoba Juega. Hoy tenemos chicos de los cuatro departamentos del sur, en la parte regional de volei, tanto femenino como masculino. Estamos trabajando con este espacio que es la Universidad Nacional de Río Cuarto, que siempre trabajamos de la mano. Y también yo creo que le sirve mucho a la universidad, porque estos niños son futuros alumnos. De hecho, hay una gran participación. Esperamos que el año que viene sea un poquito mayor. La vuelta de la pandemia no es fácil. Los profes están con algunos trabajos administrativos y por ahí les cuesta inscribirse en los Córdoba Juega, pero la verdad que los números fueron muy buenos, esperando mejor el resultado para el año que viene también. Y bueno, que los que clasifiquen de acá en el embalse tengan mucha suerte y puedan pasar a Mar del Plata en la próxima instancia. ¿Cómo se da la articulación de la delegación de la Agencia Córdoba de Deportes con la Universidad Nacional de Río Cuarto? La articulación es constante. Hay un trabajo constante en la parte deportiva, lo que es Deportes Río Cuarto, Agencia Córdoba de Deportes y la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Secretaría de Deportes, la Secretaría Académica y el Profesorado de Educación Física, es constante. Ya que yo creo que de alguna manera se hace el círculo, porque los estudiantes del profesorado tienen sus prácticas profesionales, los estudiantes que vienen del secundario ya apuntan a la universidad y también surgen fuentes laborales también para los estudiantes avanzados, el profesorado de Educación Física, surgen posibilidades laborales para los que se van recibiendo y la verdad que es un honor, es un orgullo trabajar las tres instituciones fuertes del deporte en Río Cuarto desde la gestión para que salgan cosas como esta. La Universidad Nacional de Río Cuarto